La bancada ha considerado que es necesario e imperioso conocer de primera mano por parte de la empresa si eso que teóricamente podríamos estar votando de 5 años en la propuesta del Frente es viable para la empresa en el tema de retorno de su inversión. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo en este momento para que el tema regrese a comisión, citar en la comisión a la empresa y hacerle la propuesta en forma oficial, si la empresa asume afirmativamente la propuesta, entonces regresaría nuevamente en la próxima sesión que tiene el plenario con el cambio en la redacción en cuanto a los años de exigencia que se le estaría dando. Por eso nosotros estamos proponiendo, señor Presidente, que el tema regrese a comisión de legislación. Se está votando. Moción de orden, señor Tiva. Afirmativo unanimidad 31. Unanimidad 31. Gracias.